La población necesita una propuesta de cambio en donde haya una agenda en común. A través del gran esfuerzo de la unificación, dijo el excarcelado político Bayron Estrada. Estamos claros los nicaragüenses de que es el momento de unificarnos, que es el momento de que todos y todas las organizaciones, tanto de sociedad civil como organizaciones políticas, busquen unirse de los esfuerzos mutuos para crear una agenda en común. Esa agenda que tenga los esfuerzos de la juventud, también las denuncias y demandas que tienen como vendedores, transportistas. Juntemos todas esas agendas que están en este momento a la palestra de afectación pública y llevarla en un solo bolsón para poder dársela a la población como propuesta de cambio. De igual manera, es momento de unirse los partidos políticos como tal a Doña Kitty, un llamado a que ella reflexione, que es momento de reflexionar y es momento de hacer esfuerzos para que no pase como en años anteriores, en el 2006, que Eduardo Montalegre y otros actores políticos se dividieron y se vio dividido el liberalismo y por eso tenemos a un Ortega, verdad, aquí. Bayron Estrada a la vez denunció el constante asedio que varias familias opositoras están viviendo en León, incluyendo la de él. Claro, mira, es verdaderamente un hecho lamentable que el Frente Sandinista, orquestado por la policía, en este caso el comisionado Fidel Domínguez y los paramilitares en este tiempo, verdad, además de tener pandemia, luchamos contra los opositores en León, contra un régimen autoritario que vive permanentemente asediando nuestros hogares. En el caso de la familia Alonso, en el caso de algunos doctores en León, en el caso de mi familia, hace pocos días fueron a pedrear las casas por motociclistas que anduvieron en una caravana del Frente Sandinista este fin de semana y este asedio permanece. Yo le hago un llamado, un llamado a la conciencia, un llamado a tener tolerancia política. Es momento de que en este país se acabe la violencia, es momento de que este país tenga nuevo horizonte y esto no encaminado a la violencia, sino encaminado a buscar los verdaderos diálogos de paz. Para Noticias 12, Castalia Zapata.